Desde el 2012 ella no nos ha rendido cuentas de las cuotas, del subsidio, hay un ahorro mutualista que se le entrega a los compañeros jubilados, lo cual tampoco lo ha hecho, se le ha negado a entregarnos cuentas, estamos haciendo cuentas que ella anualmente tiene un presupuesto de un millón trescientos mil pesos, algo así, de las cuotas, estamos hablando como de mil quinientos, mil cuatrocientos. Fundamentalmente estamos pidiéndole tres cosas, el proceso democrático, las finanzas y que nos diga hasta cuantos compañeros jubilados, tenemos un problema que hay muchos compañeros jubilados de la universidad, ella está hablando de 39 por mes, pero no sabemos cómo se les entrega el dinero, hacemos una cooperación de cien pesos mensuales, todos los socios, y ese dinero se le tiene que entregar a los socios jubilados. Hay compañeros que hablan, que se acaban de jubilar y hablan de que ese dinero se les va a entregar hasta dentro de seis, cinco años, pues cómo, y en qué orden van, porque también se habla que se los brinca, tú te jubilas y hay una lista de veinte, treinta mil pesos, y si tú le das, eso no tenemos pruebas, pero se habla que si le das veinte, treinta mil pesos, te pasa adelante. Hablemos de los recursos, hay más irregularidades, pero que en su momento las tendríamos que fundamentar, para poderle decir, no podemos venir y decir, oye, si no tenemos bases, ¿no? Hay por ahí de obra en nuestro poder un documento que ella dio de alta ante las autoridades, pero tampoco lo queremos dar a conocer en su momento. Como habla, que nos va a llevar ante la Comisión de Honor y Justicia, nosotros estamos esperando que lo haga, o abre el proceso, o nos lleva ante la Comisión, que es lo más factible que va a ser, entonces estos documentos los vamos a guardar hasta que lo haga para poder hacer una demanda legal y fundamentada. Gracias. 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 Gracias.